Pétalos de Ego Pétalos de Ego Por el oriente el sol dora las cosas y es más verde el verde y rosa el rosa Música Monumento negro perdura fingiendo pero caerá todo en rosa al eniesto Otra vez tierra germen de misterio para ser nuevamente en otro intento Ego deploración Cuanto pierdo Música